La gran historia de la guerra civil española. La epopeya del Alcázar de Toledo se convierte en un símbolo de resistencia mundial. Dentro y fuera de España la repercusión del asedio alcanza dimensiones inimaginables. El coronel Moscardó se hace cargo de la comandancia militar de la plaza el 21 de julio de 1936. Mientras las calles de Toledo están siendo tomadas por milicianos, los soldados nacionales atrincherados en el Alcázar proclaman el estado de guerra. El edificio medieval queda completamente destruido. El asedio fallido tiene un coste para la república de más de un millón de dólares y unos 3.000 milicianos muertos en el intento de tomar el Alcázar. El asedio y posterior liberación del Alcázar de Toledo se convierte en epopeya dentro y fuera de España, reconociéndose entre las grandes hazañas del heroísmo militar. Una vez ocupada la ciudad de Toledo, las tropas nacionales, sin apenas descanso, enfilan todos los caminos hacia Madrid. Desde que en agosto las tropas nacionales inician la marcha hacia la capital desde Sevilla, se van a encontrar con una resistencia republicana desorganizada. Cada día que pasa los nacionales van ocupando pueblos cada vez más cercanos a Madrid. Debido al retraso de las columnas ocupadas en liberar el Alcázar de Toledo, en la capital de España han dispuesto de más tiempo para organizar la defensa de la ciudad. Los hombres en edad de luchar deben alistarse en las oficinas de reclutamiento. El resto, mujeres, niños y ancianos ayudan a fortificar Madrid, levantando barricadas, cavando zanjas y preparando la ciudad ante el inminente ataque. La capital de España se prepara para convertirse en frente de batalla. en la trinchera del mundo occidental. La capital de España no es una plaza fácil de atacar. La población se prepara para defenderla calle por calle, casa por casa. Los milicianos saben que en la lucha callejera son superiores a sus enemigos. Conocen el terreno urbano, la ubicación de fortines y barricadas y se valen de la red de transporte urbano para llegar al frente desde cualquier punto con cierta rapidez. También cuentan con la complicidad de los vecinos. A medida que los días pasan el avance de los nacionales hacia Madrid, va enrareciendo la vida cotidiana en la capital. El metro se convierte pronto en el hogar de muchos madrileños y refugiados que llegan de Andalucía, Extremadura y Castilla la Nueva. En un principio se usa como refugio momentáneo cuando suenan las alarmas antiaéreas, pero los bombardeos son tan frecuentes que la población se queda a vivir allí. El miedo a las epidemias y la dificultad para que los trenes circulen con normalidad obliga a la Junta de Defensa a prohibir la residencia fija en el metro y comienza a desalojar las estaciones. Solo la de sol permanecerá abierta toda la guerra. España dividida en dos. La aviación republicana se hace con el control del cielo de Madrid, obligando a los aviones nacionales a bombardear a mayor altura, con la consiguiente pérdida de precisión. Los primeros bombarderos soviéticos entran en acción el 28 de octubre. Simultáneamente, en la madrugada del 29 de octubre, avanzando pesadamente a través de la niebla, llegan los tanques Oruga. Entre los españoles republicanos hay pocos oficiales bien entrenados y tanto la disciplina como la organización son confusas. El 20 de octubre, el general Franco desecha la idea de cortar el suministro de agua a la capital y da la orden definitiva de tomar por las armas Madrid. Tres días después, la Brigada del Amanecer, tomando la justicia por su mano, decide saquear, por su cuenta y riesgo, el domicilio del general Francisco Franco, sito en la calle Jorge Juan. El domingo 1 de noviembre, al mando de José Varela, un ejército de 20.000 hombres llega a los suburbios de la capital. El 4 de noviembre ocupa la carretera transversal Alcorcón-Leganés-Getafe, la tercera línea de la defensa exterior de Madrid. Entran en Leganés. Por la tarde caen Getafe y su aeródromo. El 6 de noviembre, las columnas marroquíes alcanzan los arrabales de la capital a todo lo largo de la carretera de circunvalación número 602, última línea de defensa exterior ocupando Campamento, Carabanchel Alto y Villaverde. Otras acampan en Retamares y a corta distancia del Cerro de Los Ángeles. Varela consolida así una buena base de partida, aunque muy estrecha, para lanzar el ataque final. Desde Parla, los artilleros nacionales lanzan obuses sobre Villaverde sin ninguna oposición. Se trata de limpiar cualquier foco de resistencia para la infantería. Las tropas nacionales toman posiciones por el suroeste de Madrid, ocupando los suburbios de Campamento, Carabanchel Alto y Villaverde. Frente a ellos, una abigarrada mezcla de 25.000 hombres, entre los que hay milicianos, militares reincorporados, guardias civiles y carabineros. El ejército republicano, inmerso en una profunda reestructuración, trata de integrar a las milicias en brigadas mixtas, combinando tropas profesionales con milicianos civiles voluntarios. Al frente de la defensa de Madrid está el general José Miaja, un hombre cauto y sereno, que le permite capear al duro presidente Largo Caballero, así como enfrentarse con su superior militar, el general Pozas, y sortear con destreza a los prepotentes consejeros políticos soviéticos. La jefatura de su estado mayor se la encarga al teniente coronel Vicente Rojo, un militar católico y un táctico de gran talla, que asume un trabajo titánico, organizar todas las fuerzas posibles y localizar la última bala que haya disponible. Ambos consiguen, gracias al retraso que han acumulado las tropas nacionales conquistando Toledo, organizar ocho brigadas. El principal problema para Miaja y Rojo, los máximos responsables republicanos, es que ignoran con cuántos hombres cuentan para la batalla. Creen que la cantidad de combatientes supera los 20.000, pero es imposible de precisar, y además, el despliegue de fuerzas no es uniforme. El único atisbo de organización lo ponen los comunistas del V Regimiento de Milicias Populares, que lucha desde principios de agosto. El reclutamiento se acelera. Cualquier lugar vale para la recluta, incluso la plaza de toros de las ventas. El mismo 31 de octubre quedan militarizados todos los españoles varones y con buena salud, en edades comprendidas entre los 20 y los 45 años. Se estima que el total de fuerzas de la defensa se aproxima a los 25.000 milicianos, más otros 10.000 voluntarios que llevan días levantando fortificaciones y parapetos. Miaja cree disponer de las reservas prácticamente inagotables que ofrece una población de más de un millón de habitantes, muy trabajada por los medios de agitación y propaganda. La movilización de los madrileños se deja en manos de las organizaciones políticas y sindicales. Desde la radio se arenga la población y desde camionetas se lanzan octavillas. Voluntarios organizados, según sus gremios profesionales, se reúnen para ir juntos al frente. La pasionaria contribuye al esfuerzo bélico con sus encendidos discursos. Y sobre el terreno los miembros de la Unión Militar Republicana Antifascista van a dirigir y preparar a unos 40.000 milicianos, civiles voluntarios que se unen a la defensa de Madrid. Las mujeres dejan los frentes de batalla para ocuparse de labores de retaguardia. Su aventura guerrera de apenas tres meses toca a su fin. El río Manzanares que rodea la ciudad de norte a sur no tiene demasiado caudal, pero supone un importante obstáculo para acceder a Madrid. La opción más sencilla para los atacantes es cruzar por los cuatro puentes que badean el río. Los nacionales deben actuar por las líneas exteriores, mientras que los republicanos pueden hacerlo por líneas interiores, moviendo con facilidad sus reservas para acudir al lugar oportuno en el momento adecuado. Se decide el asalto frontal a Madrid al no contar con suficientes efectivos para intentar envolver a la capital y en cuyas defensas han previsto abrir boquetes en la casa de campo. La primera línea del frente de los republicanos retrocede hasta las afueras del barrio de Carabanchel. El jueves 5 de noviembre empieza la lucha en las calles. Nada, al parecer, va a detener el formidable ataque ni la ocupación de la capital de España. La caída de la ciudad parece evidente a estas alturas. Al mismo tiempo, el gobierno de la república huye de madrugada a Valencia. La capital está siendo abandonada. Largo Caballero, presidente del gobierno de la república, entrega al general José Miaja el mando de la defensa de Madrid. Miaja convoca el campesino para reforzar las líneas de Carabanchel. Al albañil Cipriano Mera, que se pone a frente de las fuerzas anarquistas. Y a Enrique Lister, que junto a sus hombres tiene orden de replegarse a Tarancón. Pero este, siguiendo directrices del Partido Comunista, se queda en Madrid. La mañana del 7 de noviembre es gris y fría. El centro de Madrid tiene un aspecto desangelado con las calles desiertas y sus cafés medio vacíos. Cientos de barricadas cortan las principales arterias de la ciudad. Todo el mundo está preparado para el ataque inminente. Hoy es el día de... Vivir en Madrid era vivir en el campamento de un ejército en vísperas de una batalla decisiva. La ciudad vive sus horas críticas. En el ojo del huracán, la paz absoluta antes de la vorágine. Las brigadas internacionales van llegando a la capital para sumarse en la defensa de Madrid. Muchos son refugiados políticos de países fascistas como Alemania, Italia y Polonia. Algunos son voluntarios individuales, simpatizantes de la izquierda. Otros son, simplemente, hombres en busca de aventuras. Escombatientes de la Primera Guerra Mundial. Desertores, universitarios, obreros, idealistas, delincuentes. Las brigadas internacionales con base en Albacete se ponen rápidamente en marcha para la defensa de Madrid. Los internacionales de Kleber, nombre napoleónico por el que se conoce al austriaco Manfred Stern, auténticos soldados, llegan a Madrid el 6 de noviembre y desfilan bien uniformados y pertrechados ante el entusiasmo de muchos madrileños. La columna internacional marcha por la Gran Vía esa mañana crucial del sábado 7 de noviembre. No es un desfile, van a tomar posiciones en la ciudad universitaria. Muchos de ellos morirán sin haber visto siquiera algo de la ciudad por la que van a luchar. Las bajas serán enormes. Con las primeras luces, las tropas nacionales penetran en la casa de campo y enfilan hacia el río Manzanares. A cada una de las cuatro columnas se les asigna la misión de tomar los puentes que sortean el río. La columna de caballería del coronel Monasterio toma el Cerro de los Ángeles, centro geográfico de España, y elevación desde la que se dominan las cercanías de Madrid. Las columnas de Barrón y Tella, mientras tanto, continúan intentando romper el frente de Carabanchel. Más al norte, Yahweh y la quinta bandera de la Legión se adentran en la casa de campo. Sin embargo, se ven frenados por los milicianos e internacionales. El foso del Manzanares y la resistencia de los defensores impiden a los atacantes cruzar el río. Como medida de precaución, Miaja ordena minar todos los puentes, y en el último caso volarlos para impedir el paso de las columnas nacionales. Los hombres de Franco comprueban que combatir en una gran ciudad es más difícil de lo que imaginaban. Los republicanos se parapetan en construcciones. Disponen de espléndidos observatorios sobre los edificios altos. Además de un laberíntico campo de trincheras. Cada casa se convierte en un baluarte desde donde se hostiga con ametralladoras. Incluso utilizan el transporte urbano para llegar al frente desde cualquier punto con cierta rapidez. El tranvía tiene parada en primera línea. A las 9 de la noche del 7 de noviembre, la república tiene un golpe de suerte. Las instrucciones del ataque nacional las lleva un jefe de tanques que muere en acción, antes de que las órdenes lleguen a su destino. El plan de Franco era realizar una maniobra de distracción atacando los puentes situados más al sur, el de Segovia y el de Toledo, ya que el ataque principal vendría por el noroeste, por la ciudad universitaria, el parque del oeste, el paseo de Rosales y la plaza de España. Pero las órdenes del ataque caen en poder de los republicanos, anulando la sorpresa del atacante. Con los planes de la ofensiva nacional en su poder, el mando republicano tiene la oportunidad de reorganizar la defensa de la ciudad. Este hecho será decisivo en el desenlace de la Batalla de Madrid. Con los nacionales a las puertas de Madrid y las cárceles atestadas de presos políticos y militares, las autoridades republicanas ordenan evacuarlos de forma inmediata hacia el este, lejos del frente. De distintas cárceles y checas se traslada a miles de presos fuera de la capital. Si los nacionales entran en Madrid, encontrarán las cárceles vacías de simpatizantes de la causa nacional. Más de 4.000 prisioneros políticos son llevados a Paracuellos y Torrejón, donde les espera la muerte. Las sacas de Paracuellos es una de las mayores masacres colectivas de la guerra civil ocurrida en territorio republicano y organizada racionalmente. Durante dos noches sucesivas, los presos políticos son sacados de las cárceles madrileñas por funcionarios de prisiones. Los inspiradores de esta política de exterminio son los consejeros soviéticos que en estos momentos manejan los hilos de la política represiva en Madrid. La madrugada del 8 de noviembre, sabiendo que el ataque nacional va a ser por la izquierda, los republicanos trasladan el grueso de sus fuerzas desde la zona sur a la oeste de la ciudad. La undécima brigada internacional se traslada inmediatamente desde Vicálvaro a la ciudad universitaria y el batallón presidencial desde el puente de Toledo a la casa de campo. La orden del Teniente Coronel Rojo es tajante. Resistir en la casa de campo y atacar a las columnas nacionales por sus flancos. Los brigadistas internacionales marchan al caer la tarde del 8 de noviembre por el barrio de Vallecas, rumbo a la ciudad universitaria. Son unos 1.500 hombres de más de 20 nacionalidades distintas encuadradas en tres batallones. La mayor parte son italianos y alemanes, veteranos de la Primera Guerra Mundial. Hombres de las más diversas procedencias políticas y sociales se organizan bajo la dirección de la Comitern a finales de verano de 1936 para luchar al lado de la República Española. El 6 de noviembre parten desde Hamburgo las primeras unidades de la Legión Cóndor. Los alemanes tienen la orden de intentar pasar desapercibidos, al igual que los soldados rusos. El edificio de la Telefónica en la Gran Vía se convierte en el puesto de observación de la Artillería Republicana. La situación de Madrid no puede ser más crítica. La ciudad se encuentra sitiada y se teme un total y definitivo derrumbamiento del frente. Con más de 22 kilómetros de amplitud resulta demasiado grande para las fuerzas con las que cuenta la República. Con más hombres que fusiles, Rojo establece reservas de efectivos sin armas en las cercanías del puente de Toledo y en la ciudad universitaria. La columna Durruti, compuesta por unos 2.000 hombres, se desplaza urgentemente desde el frente de Aragón para sumarse a la defensa de Madrid. En un primer momento, su líder Buenaventura Durruti se niega, alegando que no conoce otra disciplina que la Revolución. Pero finalmente es convencido por Federica Monseni, destacada anarquista y ministra de Sanidad. El 9 de noviembre comienzan los combates en el puente de los franceses y en la ciudad universitaria. Yagüe ordena el avance de las columnas de Asensio, Castejón y Delgado Serrano, pero es detenido por las fuerzas de Galán, Barceló, Clayrac y Enciso. Los anarquistas de Mera, organizados en dos batallones de 500 hombres cada uno, llegan a Madrid y toman posiciones en el puente de San Fernando y en la retaguardia, en las inmediaciones de la Puerta de Hierro. 350 hombres del anarquista Cipriano Mera mueren peleando por una tapia y junto a ellos 300 legionarios marroquíes. Los hombres de Clever entran en combate y las fuerzas nacionales retroceden, estabilizándose en el centro de Garavitas, una elevación dentro de la Casa de Campo a dos kilómetros de la Plaza de España. Mera pasará a comandar la 14ª División. Los nacionales echan abajo la tapia que rodea la Casa de Campo en varios puntos, por la Puerta de Rodajos y por una brecha abierta en la tapia cercana al Batán. Al final de la jornada ocupan totalmente el Cerro de Garavitas. El general Varela concentra sus esfuerzos en avanzar por la zona de Carabanchel. La columna Asensio llega al Manzanares, pero tiene que detenerse porque los tanques no pueden ascender por sus empinadas y escarpadas márgenes. Se combate hasta el agotamiento y las bajas son incalculables. Madrid y sus alrededores son duramente bombardeados por ambas aviaciones, mientras los cazas protagonizan duelos espectaculares en el aire. El 10 de noviembre aviones rusos bombardean las posiciones nacionales en el sur. Los nuevos aviones soviéticos Polikarpov I-15 y los Polikarpov I-16 equilibran los combates aéreos. Vuelan más alto y son más maniobrables que los cazas alemanes o italianos, pudiendo caer en picado sobre ellos. La mayoría de los pilotos son extranjeros y todos llevan nombres falsos. En caso de ser capturados, tienen instrucciones de no informar sobre su origen. Se pretende mantener la ficción de que no hay militares extranjeros participando en la contienda española. La aviación es la gran protagonista en estos oscuros días de noviembre. Sobre el paseo de Rosales se produce el mayor combate aéreo de 1936. Los madrileños comienzan a estar acostumbrados a los combates entre cazas rusos y alemanes e italianos. Y en lugar de correr a los refugios, los contemplan desde calles y terrazas. Los más pequeños, en cambio, corren aterrorizados a escondrijos improvisados. Tabot, jefe de la escuadrilla de chatos, cae en paracaídas sobre Madrid y al ser confundido con un alemán es ametrallado, herido en el vientre y golpeado. Muere a las pocas horas en el hospital militar, provisionalmente ubicado en el Hotel Palas. El general José Miaja emite un parte por el que se prohíbe disparar a los pilotos que salten en paracaídas ni a justiciarlos en tierra. La consigna es tomar prisioneros. El 11 de noviembre y a través del alcantarillado, mineros de Asturias cavan largas galerías hasta las posiciones enemigas. Logran volar el ala sur del hospital clínico, defendido a sangre y fuego por legionarios. Se inicia un nuevo tipo de guerra, de minas y contraminas. El 12 de noviembre entra en vigor la cartilla de racionamiento de Madrid. Solo está permitida una compra al día. Durante la guerra los madrileños le pusieron una pintada a la estatua de Neptuno. Si no me dais de comer, quitarme el tenedor. Los regulares marroquíes tratan de atravesar el Manzanares y penetrar en la ciudad universitaria. Consiguen apoderarse del Palacete de la Moncloa y la Casa de Velázquez. Las fuerzas del Lister y el campesino luchan valerosamente y consiguen cerrar el puente de los franceses, en la Casa de Campo, a los nacionales. En cinco días de batalla, Miaja y Rojo cambian su consigna de resistir sin ceder un palmo de terreno por la de destruir al enemigo. Después de siete días de durísimos enfrentamientos, se llega a un equilibrio difícil de romper. De nada sirven armas, acorazados ni fortalezas, si el corazón flaquea ante el peligro. La tarde del 15 de noviembre las tropas nacionales cruzan por primera vez el río Manzanares, estableciendo una cabeza de puente en la ciudad universitaria. Las tropas de Durruti abandonan sus posiciones y huyen a la desbandada ante la acometida de regulares y legionarios. Yagüe ataca con insistencia el puente de los franceses, donde los republicanos se mantienen firmes, aunque se vean obligados a volarlo. Se ha producido la esperada ruptura y la columna de Asensio alcanza la Escuela de Arquitectura, la Casa Velázquez y la Escuela de Ingenieros Agrónomos, pero las restantes columnas de Yagüe no pueden seguirle, y la noche impone un alto que aprovechan los republicanos para cerrar la brecha. Yagüe es evacuado ese día gravemente enfermo. El 17 de noviembre vuelve a amanecer con frío y niebla. Tras una noche dedicada a reorganizar ambos ejércitos, se desatan unos combates dramáticos, amargos y más sangrientos si cabe, en la ciudad universitaria. Las columnas Barrón y Delgado Serrano logran ensanchar el flanco norte de la ciudad universitaria hasta el Palacete de la Moncloa, y en el flanco sur el Hospital Clínico y el Parque del Oeste, donde los catalanes de Durruti vuelven a ceder. Al amparo de la niebla, una compañía del segundo atabor de Tetuán consigue tender una rústica pasarela sobre el cauce del Manzanares. Se abren paso a Punta de Bayoneta, y desalojan a los sorprendidos anarquistas de las posiciones avanzadas del Hospital Clínico y del Palacete de la Moncloa. A continuación le siguen el resto de la unidad, una bandera de la Legión y un batallón del Regimiento de Bailén, compuesto exclusivamente por requetes de los arcos. La violencia del fuego nacional y la perfecta coordinación aterrorizan de tal modo a los anarquistas que abandonan sus parapetos y retroceden en masa, presas del pánico, por el Paseo de Rosales. Los atacantes encinan la calle Princesa y algunos moros llegan a poner los pies en la misma plaza de España. Los presos nacionales de la cercana cárcel modelo los animan a gritos, asidos a los barrotes de sus ventanas. En aquel crítico momento llega al escenario de la batalla el general Miaja. ¿A dónde vais los que os echáis atrás? ¿Sois vosotros los soldados que defendéis Madrid? A las trincheras de nuevo, cobardes. Adelante, otra vez y siempre. Su arrojo y su ejemplo se transmiten rápidamente a los milicianos que dan media vuelta y se enfrentan a los moros y legionarios obligándoles a retroceder hasta la inacabada estructura del hospital clínico, donde se atrincheran entre andamios, hormigueras y sacos de cemento. La conquista del hospital clínico representa el máximo avance del ejército nacional. Las tropas republicanas en violento contraataque consiguen entrar de nuevo en el clínico tomando la planta baja, en tanto que en los pisos superiores siguen apostadas las fuerzas africanas. Los hombres de Durruti consiguen batir a las tropas marroquíes situadas en la casa Velázquez, obligándolas a retroceder. Los dinamiteros de la FAI terminan con la resistencia de los nacionales, que se refugian en los sótanos del edificio. La lucha por el hospital clínico llega a librarse piso por piso, habitación por habitación. Los soldados republicanos apoyados por el batallón internacional Thelman arrancan las anillas de las granadas, las meten en los ascensores y las mandan rápidamente hacia los pisos superiores del clínico, donde se encuentran los marroquíes. El 18 de noviembre Alemania e Italia reconocen al gobierno de Franco como único y legítimo de España. Ambos países tienen 24 horas para desalojar los locales de sus embajadas y consulados. Solo tendrán protección diplomática los súbditos, alemanes e italianos. En menos de 48 horas tienen que abandonar Madrid. Los miles de refugiados españoles que no pueden escapar o esconderse en otra legación diplomática son arrestados por las autoridades republicanas. El 19 de noviembre Durruti acude al frente dispuesto a recuperar el hospital clínico, perdido por la desbandada de sus milicianos. Mera, que antes de la guerra había trabajado como albañil en la construcción del hospital, le da algunos consejos útiles. Durruti, que ha conseguido una segunda oportunidad para sus hombres, recibe un parte de la situación. Las noticias no son buenas. Hay desánimo entre sus hombres, que ya piden el relevo. Decide desplazarse al clínico. Será su último viaje. Los hechos se vuelven confusos. Mientras se dirige en coche hacia la zona de combate, el líder anarquista recibe un disparo en el pecho y es herido mortalmente. El 20 de noviembre de 1936, Durruti muere en el Hotel Rich de Madrid, convertido en hospital de sangre anarquista. El 19 de noviembre hay quien asegura que se produce el mayor combate aéreo de toda la guerra civil. 16 Ju-52, 4 Saboya, 12 Romeos y 24 cazas penetran en Madrid por el sur, llegan al retiro y bombardean una pieza del 15. Siguen hasta Cibeles y una de las escuadrillas se desvía a la Puerta del Sol. 12 cazas y 16 rusos hostigan a la aviación nacional. Los republicanos se atribuyen el derribo de 3 Junkers 52 y 3 cazas. Los nacionales, por su parte, aseguran haber abatido 4 Polikarpov I-16. Las bombas siguen cayendo en los tejados de Madrid. El 20 de noviembre se generalizan los bombardeos nocturnos. Por cada bomba que cae en Madrid surgen más voces exigiendo la muerte de Primo de Rivera, encarcelado en Alicante. Finalmente, y después de defenderse a sí mismo, muere ante un pelotón de fusilamiento el 20 de noviembre de 1936. Desde la ciudad universitaria, los nacionales no consiguen avanzar hasta el interior de la ciudad. Los defensores resisten. Madrid no cae. El combate parece llegar a un punto muerto. Ninguno de los dos bandos es capaz de imponerse al otro. Las tropas de Franco ganan algún edificio más en la ciudad universitaria, pero el precio en vidas es cada vez más alto. Los frentes no están bien definidos, y la confusión reina en ambos bandos. El 23 de noviembre se reúnen en Leganés los generales Franco, Mola y Varela, y deciden abandonar el ataque frontal sobre la ciudad. El asalto frontal a Madrid se suspende. Se impone el criterio de Franco en el Estado Mayor Nacional de enterrar la ofensiva y detener el ataque. Sin embargo, se niegan a abandonar la cabeza de puente de la ciudad universitaria. Los frentes de Madrid continuarán inamovibles hasta el fin de la guerra. Los nacionales mantienen una base importante de operaciones dentro de la casa de campo, incluyendo el Cerro Garavitas, que domina el acceso a la ciudad desde el oeste. Dentro de la universitaria controlan varios edificios. Los republicanos se mantienen firmes en la zona de las facultades, y estos edificios se convertirán en primera línea de frente durante el resto de la guerra. Ambos ejércitos crean un laberinto de trincheras y alambradas, que apenas se moverán más de 100 metros en cualquier sector hasta el final de la guerra. Las trincheras marcaban la separación de las dos Españas, y se mantendría así durante los próximos 28 meses. La capital de España, contra todo pronóstico, ha resistido. Constituye el primer revés en el avance nacional. El mando, sereno y hábil de Miaja, y la competencia del Teniente Coronel Rojo, actúan como artífices del éxito de la defensa. Miaja mantiene siempre un elevado espíritu y una decidida voluntad de victoria. Su presencia personal da confianza a los combatientes. Militarmente respalda con toda su autoridad a su jefe de Estado Mayor, Vicente Rojo, que es quien dirige realmente la batalla. La supervivencia de la ciudad ha sido épica. Madrid ha resistido porque lo han hecho sus habitantes. Al finalizar la batalla, las columnas de Yagüe, sustituido por García Escámez, quedan en una situación muy delicada en la ciudad universitaria y en la Casa de Campo. El 29 de noviembre se intenta despejar su flanco izquierdo, ocupando Pozuelo y Arabaca, pero solo llegan al cementerio de Pozuelo y a las cercanías de Húmera. La batalla por Madrid no ha terminado. Continuará mientras dure la guerra civil. Los nacionales están a diez minutos de tranvía de la Puerta del Sol, al alcance de la mano, contemplando la ciudad más lejana del mundo. Por delante, casi tres años de una ciudad asediada, cercada, hambrienta. En los casi tres años que dura la encarnizada lucha y especialmente en los primeros meses de la contienda, hay que lamentar millares de asesinatos en ambas retaguardias, que nada tienen que ver con los ideales por los que se lucha, y sí, en cambio, con el odio, la envidia y la crueldad de quienes los cometen con absoluta impunidad. En ambas retaguardias se cometen las mayores crueldades. Los primeros días de guerra se producen ejecuciones diarias. En la zona nacional, falangistas incontrolados y en la republicana, milicias de todo tipo y pelaje. Los que no pueden escapar a la otra zona tienen dos opciones, o esconderse o conseguir un carné. En Madrid, la CNT crece de forma imparable. Llegan los llamados arribistas, que juran fidelidad a lo que sea para seguir viviendo. Y en la zona nacional, el carné más buscado es el falangista. Las solicitudes se hacen masivas. Todos quieren llevar la camisa azul marina de falange, el llamado salvavidas. Algunos incluso pagan grandes sumas por carnets con fecha de dos o tres años antes. Las embajadas son asaltadas en Madrid, violando el principio de territorialidad. No hay nadie seguro. La víctima principal de las iras revolucionarias, además de los militares, es la Iglesia Católica. Los crímenes se suceden de la misma forma contra alcaldes y gobernadores nombrados por la República, intelectuales, maestros y profesores. La represión se recrudece. Las venganzas políticas, vecinales y hasta familiares parecen no tener fin. En la zona republicana, cada organización política monta sus propios controles independientes al gobierno. La Cruz Roja en constante actividad consigue canjear prisioneros de ambos bandos y salvar miles de vidas. Al igual que la Union Jack, la bandera de la Cruz Roja es pintada en los tejados para disuadir a los aviones enemigos. Sin distinción de zonas, la actividad de la Cruz Roja será incesante durante toda la guerra y los meses posteriores buscando a desaparecidos. Con la participación de las brigadas internacionales, luchando junto a la República y alemanes, italianos y portugueses ayudando a los nacionales, la Guerra de España se convierte hasta el momento en el conflicto bélico más internacionalizado de la historia. En uno de los acontecimientos históricos que más pasiones levantarán, tanto en España como en el resto del mundo. La Cruz Roja es un gran de la Cruz Roja. La Cruz Roja es un gran de la Cruz Roja. La Cruz Roja es un gran de la Cruz Roja. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.